vamos a ver qué sale hoy sábado número gracioso y vuelven los iconos te reta pdp o miedo que pasas no hay saiko que tienes ya saben si quieren apoyar codeleitas para cosas gratis dejen su like suscríbanse y comenten que skin esperan en la tienda pdp o tecolean o que pasa vuelven las skins supongo que todas buga está bien diseñado la verdad tiene dos estilos aparte la mochila del perrito los picos y el baile no que está bueno el otro el otro entero vale 1800 y ahí solo solo bueno creo que ya todos saben como cuánto cuesta la mayoría de cosas hola katrin cómo estás el ninja go de skin se ve bien salió mi skin bueno aprendes a pensar o qué pasa 2000 bug es igual el resto de iconos me gusta más chica la verdad no sé por el estilo ese con la gabardina que tiene a tengo todo el lote de ali ya no sabía 2400 solo 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 y pues esto ya es antiguo no así que lo mismo la clan la clan los ser free desigual bueno hay muchos iconos hay para para cada gusto es no 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 es obligatorio el dragón es lo mejor de este set que te gustan así obviamente qué crees que qué crees que soy y ahí separado no y la mejor skin de iconos para mí más que todo en este estilo a 1800 y ya no queda más no a no también está el user free el user free y blazer pink casi nunca es y creo que nadie lo usa la verdad así que no sé el greff hasta las patas míster beast es tan god que tiene su propia sección la parada en boxes el piloto pluvioso el pico lo único bueno del conjunto de greff es el pico del mando la verdad que sí guau el meca un tiburón meca y pues a lo demás y esta hasta circula la verdad las skins de las hamburguesas no sé bro y uy diario bueno está un poco más grande porque tiene el baile de ser elefants y es más zz es sábado aunque antes los sábados salían cosas buenas esto parece antiguo así que no sé los sábados salían cosas buenas antes esto parece antiguo la skin de greff fue sí literalmente bueno y la goku se queda no sé hasta cuánto pero si alguien lo quiere comprar cómprenlo porque tal vez se vaya mañana tal vez no tal vez sí no sé y estar guarno bueno comenten cuánto le ponen a la tienda del 0 al 10 si quieren apoyar cobo de ley tasa para cosas gratis déjenselo y suscribanse y a suscríbanse